Una esperanza para dar vida en Santiago de Cuba puede encontrarse, pero son estas madres donantes de leche humana quienes la buscan para alimentar a sus bebés y a otros que no pueden ser amamantados por sus propias progenitoras. En dos años de funcionamiento, el banco de esta leche la garantiza para recién nacidos prematuros sometidos a cirugías y a otros riesgos asociados al nacimiento. Más de 200 han sido beneficiados. Es una institución que tiene también la finalidad de recolectar leche humana ordeñada, donada de forma voluntaria por madres que están amamantando a sus bebés. Esta leche se almacena, se somete a un proceso de pasteurización y después se distribuye a recién nacidos que por ciertas condiciones de su madre no pueden ser amamantados por esta. Esta institución, ubicada en el hospital Dr. Juan Bruno Sayas de Santiago de Cuba, cuenta con un personal médico preparado para la clasificación además de madres sanas. A la hora de la madre ser donante, se le llena una planilla que abarca una serie de datos como el estado de salud, los complementarios que se les realizan como serología, VIH, antígenos, si la madre ingiere alguna droga, algún medicamento, si fuma, alcohol, por ejemplo, y de ahí se declara acto o no de esa parte para el consumo del bebé. Aquí, un ambiente acogedor también se garantiza. Este, a madres como Yunaisi y Sadi, les permite donar sin preocupación este líquido que salva vidas. Yo me siento muy orgullosa y totalmente complacida y agradecida a que el banco le aporte esta leche a mi bebé. El Banco Provincial de Leche Humana abastece a las cinco maternidades del territorio santiaguero y promueve la protección y apoyo a la lactancia materna como alimento, garantía del crecimiento y mayor acercamiento afectivo entre la madre y su hijo. En Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.